Con las temperaturas bajas que se han presentado durante las últimas semanas, la cantidad de personas que solicitan apoyo en los albergues de la ciudad ha incrementado, atendiendo más de 60 personas por día. Varia, en tiempo de frío, por ejemplo, se incrementa más las personas que solicitan el apoyo, pero un número promedio es entre los 60 y 70 personas que se han atendido diariamente. Pues son las necesidades básicas, cubrir sus necesidades básicas, como es el techo, el sustento y la vestimenta. Las personas llegan, se les hace una valoración médica, una valoración psicológica, y bueno, básicamente darles el refugio, sobre todo ahora con las bajas temperaturas, y bueno, la cuestión de la alimentación también. Algunos de ellos ciertamente son migrantes, se les ha dado la oportunidad. Algunos de ellos, la mayoría son indigentes, son personas que la ciudadanía ha hecho reportes, que han visto en algunas plazas, en algunas casas abandonadas. Incluso ellos mismos llegan a solicitarlo también. Pues hombre, invitar a la comunidad a que se una a este proyecto, ahorita con lo que sí estamos batallando un poquito es con la cuestión de la ropa. Algunos de ellos incluso han llegado descalzos, entonces pues se aceptan donaciones. Con imágenes de José Vázquez e información de Pavel Morfín, Líder TV.